Ahora, esto es más bonito. Esto es más bonito. Es excelente. Allí no es agua. Allí es... Allí es lo que es muy bueno. Allí tiene que estar tres días un coche. Cuando quieras el coche y te vas para allá, dentro de alguna ciudad, porque necesitas coche para ver todo el paso continuamente y tardes tres días un coche de verlo. Claro, te lo vas parando. Todo el desierto. El búfalo, el búfalo, todo el tiempo... ... 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